La Dirección Técnica de Vivienda confirma la instalación de luces y elementos navideños en la ciudad gracias a las gestiones del alcalde distrital Víctor Vidal. Según lo expresa el director de esa dependencia, el objetivo se logró a través de una entidad privada que sirvió como donante para que la ciudad disfrutara de una Navidad llena de toda la magia que abarca esta fecha. Damos gracias que empresarios por fuera de nuestra ciudad hayan creído en la administración, hayan creído en Buenaventura y en estos momentos podemos decirle a la comunidad que estamos empezando con todo el trabajo navideño. Estos son algunos sectores de la ciudad que contará con un alumbrado navideño en los cuales se calcula una cifra de aproximadamente 800 millones de pesos invertidos por la empresa. Bueno y vamos a hacer una intervención en el malecón, vamos a hacer una intervención en la plazoleta de la alcaldía y vamos a hacer unas intervenciones sobre la avenida Simón Bolívar por la cual los elementos que se están entregando vienen siendo un tren, estamos hablando de trineos, regalos a gran escala donde los niños y la comunidad pueden entrar dentro de estos espacios. También van a haber unos cilindros por la cual van a disfrutar precisamente del alumbrado y un árbol que en esos momentos están entre los 20 y 25 metros para que por lo menos se vea la hegemonía de la Navidad en nuestra ciudad. El proceso de instalación se realizará a través de un trabajo coordinado entre la alcaldía distrital y otras autoridades. En estos momentos como estamos en el malecón entonces ya estamos con el apoyo de la fundación que se encarga de la administración del parque y también obvio frente a toda la acción mancomunada de la alcaldía distrital con la secretaría de gobierno, con la secretaría de planeación, con la secretaría de tránsito, inclusive con control físico para los permisos de ocupación de espacio público y todo articulado por el alcalde encargado. Se espera que antes del 7 de diciembre, día de las velitas, la ciudad cuente con la instalación de todas las luces y decoraciones navideñas. ¡Gracias! 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 Gracias.